¡Suscríbete al canal! Con el jugo verde se mantiene un poco. Más o menos, ¿cuáles son los ingredientes del jugo verde? Está muy completo, la verdad. Lleva lo que es base toronja, lleva nopal, espinaca, apio, perejil. Igual para las personas que cuidan su presión, les podemos agregar un pedacito de jengibre y cúrcuma para que les ayude mucho también esa parte. Oye, muy bien, para el desayuno está perfecto. ¿Cuál es su horario? El horario manejamos de 6 de la mañana a 1 y media de la tarde, de lunes a sábado. Y el día domingo sería de 7 a 1 nada más. Nos ubicamos en la avenida 10 de abril, en la colonia Vicente Estrada Cajigal, donde empieza el sentido contrario en la primer cuadra. Ok, pues aquí está esta gran opción para el día de hoy.